¿Cómo puede seguir adelante, como si nada, una nación que diariamente sufre la pérdida de su pena? La que con penurias ha de cruzar la frontera norte en busca del espejismo de mejoría económica que su país le niega, o la pérdida constante de niños, adolescentes y jóvenes que de pronto desaparecen mientras caminan por calles y plazas y nunca más vuelven, o la sustracción violenta de aquellos por quienes luego se pedirá rescate y probablemente terminen salvajemente asesinados aunque lo paguen, todos autoexiliados, económicos o jóvenes rumbo a la trata de personas o al tráfico de órganos, o secuestrados por dinero o por venganza en medio del brutal incumplimiento de la responsabilidad por parte de las autoridades y la complicidad criminal de lo que es un narcoestado.